Ahocha.info Ante todo queríamos hacer un homenaje a las víctimas que están y que vendrán. Y sobre todo también lo de las firmas, queremos pedirle al ayuntamiento, bueno, de hecho ya lo hemos pedido, estamos esperando la contestación, al ayuntamiento, al parlamento y al gobierno de Navarra. Queremos saber dónde está el amianto en nuestra ciudad, en nuestra provincia, público y privado, porque así podremos retirar. La cuestión es que hay mucha gente que todavía no lo sabe, pero con que solo respiremos el primer minuto que estemos en nuestros maridos o padres o que sea que estuvieron trabajando, si solamente se respira una sola fibra el primer minuto ya podríamos estar contaminados. O sea, es tan peligroso como eso. Pero es la cosa de que cuando respiras no nos damos cuenta y la consecuencia es que entre los 30, 40, incluso 50 años o más, sale el cáncer y entonces tienes una media de vida de dos meses a un año. Ha sido un material que es muy bueno para aislar tanto el frío como el calor, era muy barato, con lo cual al gobierno de entonces le venía muy bien no poner otros materiales y sí este, porque dejaba mucho dinero, claro. Aquí todo es el dinero, ¿vale? Se han enriquecido muchísimo con este material. La diferencia es que si a los trabajadores los habrían cuidado, pues igual no estaríamos hablando ni habría asociaciones, ni habría tantos muertos. Yo quiero hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, en este caso en Navarra, que de verdad que es importante que vengan a informarse a la asociación que hay muchas cosas, que sobre todo si tenemos tejados de ularita, que es lo que más se conoce, pero hay muchísimo más, que no lo toquen, que no pasen al lado. Ahora con las mascarillas estamos más protegidos, pero no quiere decir que no nos podamos contaminar, porque hoy en día es un peligro medioambiental. Mi compañera os ha dicho, mientras estaba hablando, que tiene 35 años de vida al amianto. Lo que se ha fabricado hace ya muchísimos años que se ha pasado y se está descomponiendo solo en el ambiente, con lo cual todos, todos estamos expuestos hoy en día a tener dentro de 30, 40, 50 años unos cánceres de mesotolema plural. Espero que para entonces la investigación haya sido muy buena y hayamos conseguido que nos curen este cáncer. ¡Gracias!